Son las más finas, son las más finas, son las más finas Y las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tu mirada es profunda y la mía es penetrante Yo siento que te conozco de antes Me dijo que nunca había tocado con un cantante Nah, no te creo, que se joda mami, voy pa' este, fue por pelo Ey, pa' que te venga rápido no necesito Lelo En todos mis videos te pusieron de modelo Mmm, dame booty, dame cara, dame pelo Wow, ella no es puta, ella es mujer alegre, fina Pero le gusta las calles PR, diva Se tira hombre y también mujer, es mía Cuando me pide que la grabe, cortale Me gustan las bitch y las yale, pinky salvaje Tímida pero no cuando me pide que baje Vamos por la larrima y te quita lo de Timmy Me debo el número, el teléfono no es el Dr. Simi Yo va a ser tu baby, ma'a como John Chimmy Este es Wesby, Cochita, está rico, mini I know you wanna see me, eso no es nada, déjate, te vas a hacer Si las más putas son las más finas 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 Dile lo que diga, vamos a costarnos la vida Dile, diga lo que diga, vamos a costarnos la vida Ey, ey, me gustan las sucierías Baby about you, tengo el bicho feitao Y cabezón como Callu Besitos en el cuello, besitos en el toto No sé que tú me hiciste, mami, que me tienes loco Jale, vamos pa' la Gucci pa' hacerlo en el probador De pardita y a la vez el vibrador El pardito en la mañana, le digo al despertador El mundo habla, pero está un despertador Se preguntan cómo nos comunicamos Ey, mejor ni le contamos Dile a cada una conectamos Y que chingando nos matamos Que yo soy un bellaco, pero tú me ganas Bien arrebató chingando en casa de tu hermana Yo soy tu bambino, tú eres mi villana Vamos a hacerlo hoy Porque nadie sabe lo que va a pasar mañana Ey, por la firma en que me chinga A veces pienso que me ama Ey, la Ivy tiene cuarto Tiene lo de ella, sé lo que le da la gana Mami, el cuello encenderte como es que el culo se mama Dile a cada una hike No te encuentre a nadie Oye Si las más putas son las más finas 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 Digan lo que digan, vamos a costarnos la vida Digan lo que digan, vamos a costarnos la vida Esto es para todas las bebesotas del mundo entero Que están bien ricas, que tienen lo de ellas Y que viven como les salga de los baños Y los cojones, donde sea Vamos a todo el mundo a putear, no se joda De parte del conejo y yo un mico Dime algo, mami, ¿qué fue? Ey, mami, sé tú Y que se joda Y que se joda hablarles de ti Y que no hablarles de bodas, no No hablarles de bodas, mami, sé tú Y que se joda Y que se joda hablarles de ti Y que no hablarles de bodas, no No hablarles de bodas Si las más putas son las más finas 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 Digan lo que digan, vamos a costarnos la vida Digan lo que digan, vamos a costarnos la vida Si las más putas son las más finas Digan lo que digan, vamos a contarnos la vida Digan lo que digan, vamos a contarnos la vida Digan lo que digan